Nació en la Ciudad de México. Su familia se trasladó a Torreón, Coahuila, donde creció y realizó sus estudios comerciales en la Escuela Comercial Treviño. Luego, regresó a la ciudad de Torreón por última vez. Cuando su generación de esa escuela cumplió 50 años de haberse graduado y como miembro más distinguidos o conocido de esa generación, se le rindieron varios homenajes, de los cuales existen los registros gráficos en los periódicos de la ciudad. Hijo de los inmigrantes españoles Genaro Montalbán y Ricarda Merino, tuvo tres hermanos, Pedro, Carlos y Carmen. Se casó en 1944 con la actriz Georgiana Young, hermana de Loreta Young, con la que tuvo cuatro hijos. Mark, Víctor, Laura y Anita, católico practicante, afirmaba que la religión era la cosa más importante en su vida. Montalbán también era conocido por sus actividades filantrópicas. Mantuvo su nacionalidad mexicana por propia elección, sin jamás haber solicitado la ciudadanía estadounidense. Comenzó su carrera en México en la década de 1940 y se hizo conocido en E. U. U. en 1948. El año anterior había rodado la película Fiesta. Entre 1957 y 1959 actuó en Broadway y en el musical Jamaica junto con Lena Ornay. Por su actuación fue nominado para el premio Tony como Mejor Actor en Musicales. Durante los años 60 actuó en diferentes programas y series de televisión. Como actor invitado, siendo un rostro familiar en la pantalla chica y siguió trabajando en el cine en roles secundarios. Una de sus grandes apariciones en el celuloide fue en 1969, cuando actuó junto a Shirley MacLin en el famoso musical de Broadway hecho para el cine Suite. Charity de Bob Fossett, aquí hizo el papel del seductor Playboy y actor Vittorio. Este papel lo hizo conocido en la industria de Hollywood y le dio cierta fama. Entre los años 1975 a 1986 realizó varios comerciales para Chrysler entre los que destacan él. Chrysler, Córdoba, 1975. La presentación de la línea Chrysler SLASS, 1984. Y Chrysler New Yorker, 1984. No se sabe con exactitud el año de realización del comercial del New Yorker pero se cree que fue realizado entre 1983 y 1985. Al igual que el comercial del Chrysler New Yorker, en 1984 realizó el comercial del Chrysler LeBaron, 1984. Y LeBaron GTS, 1985. Tal vez su actuación más celebre fue la del entrañable personaje del Sr. Roark en la serie de TV La Isla de la Fantasía, 1978 a 1984. Al lado del actor francés Herbie Villeches quien hizo el personaje de Tattoo, gracias a esta serie, se hizo famoso en el mundo entero. Según los fanáticos de la saga Star Trek, fue el mejor villano en esta serie de películas. Kan no on y en sin GH en el filme Star Trek II. La ira de Kan, recibió un Emmy por Mejor Actor Secundario en la serie How the West Was Won, La Conquista del Oeste, en 1978. A propósito de su casa construida en 1985 en las afueras de Los Ángeles, California, recuerda el autor de la misma el afamado arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. En una ocasión, el actor mexicano Ricardo Montalbán me dijo, vamos a hacer una casa en Los Ángeles para demostrarles que no somos la arquitectura de adobe, techos de teja y vídeos dormidos. La jornada Montalbán continuó trabajando, incluso en silla de ruedas en sus últimas películas debido a sus dolencias lumbares. A mediados de los años 80 recuperó auge con la serie Los Colby, derivación de la más famosa dinastía, y después participó en la de Murder, Sid Roth, reportera del crimen. Se ha escrito un crimen, protagonizada por Angela Lansbury, murió en Los Ángeles, California, Estados Unidos a consecuencia de una complicación de cáncer linfático.